Bienvenidos a un nuevo programa de Valor Añadido. Si en algo estamos todos de acuerdo es que la pandemia nos va a traer importantes cambios. De cómo nos afecten, si sirven para mejorar o para empeorar, dependerá en gran medida de los objetivos que nos marquemos y de cómo nos preparemos para lograrlos. El valor añadido lo encontraremos en la cantidad de voluntad y fortaleza que mostremos en su ejecución. Por eso la cita de hoy. A veces nos paramos tanto tiempo a contemplar una puerta que se cierra que vemos demasiado tarde otra que se abre. Es de Alexander Graham Bell que patentó el teléfono. No vale el lamento ni el mirar solo para atrás. Solo nos pasaría lo que a la mujer de Lot convertirnos en estatuas de sal. Por eso los ejemplos de esta semana nos hablan de transformación ante los nuevos retos. La empresa Soriana Tamesa lleva un siglo dedicándose a la fabricación de maquinaria industrial. Para llegar a la tercera generación se ha adaptado a los cambios en la demanda y en la tecnología. La historia de Tamesa comenzó hace un siglo. En el año 1920, Julio Santa María, el primero de tres generaciones de emprendedores, se lanzó a un mercado que hasta la fecha no se había explorado en la provincia de Soria. No había ninguna empresa que se dedicase a soldadura en aquellas épocas autógena y a reparación general de los vehículos, de los carros y aquellas cosas que había entonces. Esta empresa se ha ido adaptando a los cambios tecnológicos de cada década, pero a partir de los años 80 se produjo un salto más significativo. Damos un salto internacional y nos centramos mucho en automatización, tanto de instalaciones para madera como en sectores muy competitivos, como por ser el sector del automóvil, en el que hacemos mecanismos para control de calidad de las piezas que fabrican. Así, un ejemplo de su actividad actual es este, una máquina antiazulado. Sirve para dar a tablas o tableros un baño en diferentes productos químicos para evitar que se deterioren, especialmente si van a ser transportados. El sistema eléctrico de estas bañeras, como se las conoce comúnmente, no es de los más complejos. Ese es un conjunto, que ya lo tengo diseñado, que vale para todas. O sea, hay bañeras que tienen entrada, salida, giratorio y el programa que utilizo es el mismo. Nada que ver, por ejemplo, con las apiladoras. Seleccionan y almacenan diferentes tipos de tablas de madera. Algunas de estas máquinas pueden llegar a medir hasta 40 metros de largo. Su diseño es informático y su sistema eléctrico también. Una vez tiene los elementos de lo que lleva cada máquina, pues ya tienes que empezar a diseñar las potencias, que es la suma de todas las potencias de todos los motores, contactores que tiene que llevar, si llevan variadores, normalmente ponemos variadores de velocidad. Es el caso de esta clasificadora. Se encuentra en una factoría maderera de Bilbao. Su construcción ha llevado más de un año de trabajo y ahora desde Tamesa la controlan de forma remota. Yo lo miro desde aquí y puedo decir, oye, pues hay un detector que te está dando guerra, es este, ¿no? Y te he dicho que había 800, pues dices, es este, ¿no? Por lo que sea, o este detector no ha llegado. Es una forma de tener bajo control una maquinaria que está repartida por todo el mundo. De Polonia, Alemania, Francia, Portugal, Italia, alguna en África, en Canadá. Tamesa sigue consolidando proyectos y mejorando también sus líneas de trabajo en materia de seguridad y automatización. Esa capacidad de mirar adelante y no atrás también la encarna Carretillas Mayor. Su historia comienza con su fundador conduciendo una carretilla por las calles de Valladolid a 10 kilómetros por hora para cargar y descargar material. Treinta años después son más de cuatrocientos los empleados y tiene miles de máquinas funcionando en las principales industrias de Castilla y León. Suministran todo lo que se pueda necesitar en un almacén. Vemos su firma en muchas operaciones de carga y descarga, como las que se hicieron en el montaje del Hospital de Campaña de la Feria de Valladolid. Y sus máquinas circulan por la mayoría de las industrias castellanas y leonesas. Muchas salen de aquí, de la sede principal que tiene Carretillas Mayor, en Cabezón de Pisuerga, aunque también hay delegaciones en otras ciudades como Palencia o Burgos. Con más de treinta años de historia han evolucionado según la demanda y por eso en los últimos años caminan hacia la industria 4.0. Llevamos ya unos cuantos años ya metidos en el mundo de la automatización porque creemos que es hacia donde va el sector y donde van nuestros clientes, que es al fin y al cabo lo que más nos piden, tener máquinas automáticas que puedan desarrollar todo el trabajo y que sean más eficaces. Y esta es la imagen más clara de esa automatización. Las máquinas AGV, vehículos autoguiados. Se programa para que haga todo el proceso el solo y claro, con un margen de error muy bajo y la ventaja que tiene AGV es que está continuamente funcionando sin margen de error. Tenemos otra compañía del grupo que es Inersight, que hay una plantilla de 114 empleados, la mayoría de ellos son ingenieros, son los que se encargan de desarrollar todo este tipo de maquinaria. Nosotros compramos las máquinas sin automatizar y son ellos los que a petición del cliente les hacen un estudio y les dicen cómo desarrollar el proyecto para que la máquina sea lo más óptimo. Mucho ha cambiado desde esos últimos años 80 en los que José Antonio Martínez Suárez, el fundador de esta empresa, recorría Valladolid con su carretilla elevadora. Yo cuando me incorporé en la empresa hace ya 23 años, entré de comercial y estábamos pues una furgoneta vendiendo carretillas por toda Castilla y León, donde nos llamaban y donde no nos llamaban. Cuando yo entré en la empresa éramos 23 personas me parece que era. Más de 30 años después, Carretillas Mayor cuenta con miles de máquinas y más de 400 empleados para ofrecer servicios integrales. Damos servicio de alquiler de maquinaria, carretillas elevadoras, plataformas de acceso de personal, máquinas automáticas, AGVs y sobre todo nos dedicamos a hacer servicios integrales. O sea, no solamente alquilamos una carretilla, sino damos el servicio de alquiler, mantenimiento, reparación, hacemos muchos servicios con conductor. Estamos trabajando con muchas empresas del sector de automoción, como puede ser Renault, Ibeco, Mercedes y otros. Entonces, lo que solemos hacer es entrar en estas empresas ofreciendo todo el abanico. El 30% sale al exterior, trabajan ya en países como Francia, Portugal o Eslovenia y a través de su empresa hermana, Sinersight, venden máquinas automáticas a todo el mundo. Y miran con especial interés al norte de África y al centro y norte de Europa. Para tomar esas decisiones, para ganar el futuro, hay que tener en cuenta las propias capacidades financieras y la situación general de los mercados. Esta primera mitad del año ha sido muy complicada. Vamos a analizarla, así como la perspectiva para este segundo semestre, con Guillermo Domínguez, director de Tresis en Castilla y León. Buenas tardes, bienvenido Guillermo. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo ha ido esa primera mitad del año desde el punto de vista financiero? Pues bueno, la verdad es que los asesores financieros, los gestores de patrimonios, como es mi caso a través de Tresis, vivimos entre dos realidades, la realidad de la economía real y la realidad de los mercados financieros. En este caso, pues lógicamente, inevitablemente, han ido de la mano, porque todo lo que ha acontecido en este extraño 2020, en esta pesadilla en la que estamos viviendo, pues ha venido desencadenado por el mismo motivo que ha sido la pandemia, una crisis sanitaria. Es cierto que desde 2018 se hablaba de una crisis económica o financiera a la vista. No terminaba de llegar. De hecho, en 2008 las economías todavía se mostraban muy fuertes y, sin embargo, los mercados financieros, anticipando una posible crisis, pues tuvieron fuertes caídas. En 2019 los mercados financieros corrigieron esas caídas, puesto que se descartó esa crisis, las economías, es cierto que se empezaban a ralentizar, pero como no terminaba de llegar a crisis, pues los mercados recuperaron, tuvieron un fuerte rebote por descartar ese escenario tan negativo que se había previsto en 2018 y, sin embargo, ha terminado llegando en 2020 y no por causas económicas, sino que más bien la crisis económica ha terminado siendo una conclusión. Si te parece, podemos analizar ahora con unos gráficos esa situación de este arranque de 2020, que indica muchas cuestiones. Ahora mismo, cuando veamos el gráfico, indica cómo ha ido la economía reaccionando ante esta pandemia. Eso es, sí. Lo que siempre suele suceder entre mercados financieros y economía real es que los mercados adelantan de alguna manera el comportamiento que puede pasar después. A veces se equivocan. En 2018 los mercados financieros se equivocaron anticipando esa crisis que no llegó. En 2019 lo corrigieron. Y en 2020 han empezado a comportarse de nuevo un poco de la mano. Lo que pasa es que empezamos a ver también divergencias, sobre todo en esta fase de recuperación. Sí que es cierto que el 19 de marzo, cuando de repente nos vimos en la pesadilla en la que estábamos, cuando la gripe dejó de ser gripe y pasó a ser una pandemia, los mercados, por dos efectos, se desplomaron. En primer lugar, por un efecto pánico ante lo desconocido. Había una falta de visibilidad total, una total incertidumbre y, como ninguno sabíamos la gravedad de lo que teníamos delante, pues a nivel de mercados financieros lo que no les gusta nunca a los inversores es el riesgo, es el miedo, la incertidumbre y eso había que evitarlo. La manera de evitarlo era vender y por eso los mercados se desplomaron, no solo en la renta variable. Estamos hablando del 29 de febrero. 19 de febrero aproximadamente hasta el 23 de marzo. Curiosamente, la caída duró lo que duró la falta de visibilidad. Durante esas cuatro semanas, prácticamente, lo que teníamos era voces de todo tipo, cada una diciendo que el impacto de la pandemia iba a tener una magnitud, una gravedad distinta y también la solución, pues había incertidumbre total sobre cómo se ponía solución a lo que estaba pasando, tanto desde el punto de vista sanitario como, consecuentemente, desde el punto de vista económico. A partir de ahí hemos vivido una recuperación, se ve en la parte final del gráfico y se veía en el anterior, lo que está claro, tanto en el plano economía real como en el plano mercados financieros, es que no todos partíamos de la misma situación, no todos los países, no todos los sectores, se ve en la evolución de los índices, la línea azul, por ejemplo, es la tecnología americana, este gráfico son los últimos tres años, llevaba tres años mostrando fortaleza, ya aquí, hace tres años, había quien decía que la tecnología o la bolsa americana estaba muy cara y sin embargo ha continuado creciendo porque han continuado creciendo los crecimientos de las empresas y al final lo que vemos es que hay una parte que es la locomotora del tren y luego hay una parte que son los vagones, digamos que van lastrando la velocidad del tren. Desgraciadamente, probablemente estamos, en nuestro caso más doméstico, estamos más en la parte de los vagones de cola. Tenemos el IBEX que ya en los últimos tres años, pues tenía una tendencia claramente a la baja y que lógicamente es agudizado, la caída ha sido mucho más fuerte y también la recuperación ha sido mucho más lenta. En el caso europeo, no tan grave, pero también el comportamiento ha sido negativo desde los últimos tres años y se ha agudizado en este 2020. Tenemos luego los emergentes, la línea gris es la bolsa mundial y la bolsa americana que, por ejemplo, en lo que va de año ya ha corregido, ya ha recuperado el 85% de la caída que vivió entre febrero y marzo. ¿Por qué? Pues porque al final yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo y no quiero frivolizar con el ejemplo porque tampoco quiero herir sensibilidades, pero la economía americana de alguna manera puede ser como un paciente que ha cogido el COVID con 35 años y sin patologías previas. Está mucho más preparado para resistir la enfermedad. Con lo cual, bueno, pues si además a ese paciente le han atendido un hospital con suficientes medios, con suficientes recursos y un equipo médico de acuerdo en cuáles son las medidas que hay que tomar, con suficientes recursos para tomar esas medidas, en este caso la Reserva Federal y el gobierno americano, pues la recuperación ya la estamos viviendo prácticamente en uve. En Europa es todo lo contrario, claro. Te quería preguntar, esas subidas de las últimas semanas, ¿a qué pueden ser debidas? Vienen debidas un poco a esto, al efecto de los bancos centrales, que es lo que estaba comentando. Lógicamente, los bancos centrales no todos tienen la misma capacidad, no todas las economías partíamos de la misma situación estructural. Eso es cierto que es una diferencia con crisis anteriores. La situación, afortunadamente, en esta crisis, la situación de partida nos ha cogido a todos con una mayor previsión, porque todos aprendimos de la anterior crisis y quien más, quien menos, hemos tomado nota. Pero lo que sí que veníamos viendo ya desde hace tiempo es cómo los bancos centrales, desde la crisis de 2008, han sido el estimulante, el impulso de las economías, tanto de la parte de economía real como los mercados financieros. Al final, cuando todo se paró en 2008, pues lo que hacía falta era reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? Inyectando liquidez. Habíamos llegado a un punto que daba mucho miedo, porque ya había tanta liquidez en el mercado y, a su vez, la contraparte de esa liquidez, del otro lado de la moneda, es que la responsabilidad la estaban asumiendo los bancos centrales. Entonces, asustaba que los bancos centrales estuvieran engordando, por decirlo de alguna manera, tantísimo sus balances. Y, por otro lado, asustaba que tanta liquidez en el mercado, de alguna manera, ya empezaba a tener un efecto marginal. Si tu vaso de agua que está yendo le echas agua, pues en el fondo rebosa, ya no tiene efecto. Y eso estaba empezando a pasar un poco en la economía. Por eso, ya en 2019, la economía se estaba ralentizando. Ojo, no estábamos en una situación de recesión, no estábamos ante crecimientos negativos de las economías, ni en 2019, ni previstos para 2020, pero sí ante crecimientos más lentos. Los balances de los bancos centrales, como veíamos en el gráfico anterior, cuando digo los balances, es la contraparte de responsabilidades que asumen los bancos centrales por inyectar dinero en el sistema. Pues se ha ido engordando y en este 2020 todos se han puesto de acuerdo en decir, vamos a hacer lo que sea. Ha sido como un bombero a la desesperada, es decir, vamos a echar el agua que haga falta para apagar el incendio que tenemos delante. ¿Qué diferencia hay con la crisis del 2008, en esta crisis del 2020? Bueno, en 2008 se tardó muchísimo más en reaccionar por parte de las autoridades monetarias y por parte de los gobiernos. Se tardó mucho en reaccionar y se actuó muy lento, porque en aquella crisis había, de alguna manera, dos culpables señalados, el sistema financiero y el sistema inmobiliario. En este caso no había culpables, el culpable era el virus y todos se han puesto de acuerdo en que tenían que hacer todo lo posible, tanto bancos centrales como gobiernos, unos con medidas de política monetaria y otros con medidas de política fiscal. Una cosa importante, como te decía antes, es la situación de partida. En 2008 las familias tenían 900, estos números hacen referencia al caso español, pero que al final se puede extrapolar a toda Europa y en general al mundo. En 2008 todos vivíamos en una burbuja de deuda, porque todos sabemos el típico caso de que ibas al banco, te prestaban un dinero en función de un valor inmobiliario que tenías como garantía, que luego se desplomó y además no solo te prestaban el valor de ese inmueble, sino más para que consumo y demás. Eso es, de todo aquello aprendimos y ahora hemos llegado a la crisis actual con las familias y las empresas mucho menos endeudadas, es decir, con mucho menos peso en la mochila. Con lo cual cuando han llegado los momentos de asfixia o de agobio teníamos más pulmón. Eso ha sido vital, si no esta crisis hubiera sido o estaría siendo todavía más dramática. En 2008 las familias tenían 912.000 millones de deuda, hoy, bueno, miento, en 2019 tenían 704.000. Las familias habían, de alguna manera, adelgazado o eliminado 208.000 millones de grasa, por decirlo de alguna forma. Ojo, la deuda es buena, la grasa es buena, un atleta necesita hidratos de carbono para poder desarrollar su actividad, pero si te pasas o descompensas la dieta, pues entonces ya puede ser un lastre. Tienen los problemas, claro. Cualquiera que me esté viendo en la televisión dirá, tú tienes un problema de lastre, pero bueno. En 2008 las empresas debían 1,2 millones de euros que tenían vía deuda privada, hoy por hoy, o en 2019 mejor dicho, 887.000. Han hecho un ejercicio de responsabilidad y de austeridad o de contención de 373.000 millones que las empresas, de 373.000 millones menos que las empresas deben, ¿no? A sus acreedores financieros sobre todo. Pero sin embargo, la mala noticia al otro lado de la moneda es que mientras familias y empresas hemos reducido en casi 600.000 millones la deuda privada, el endeudamiento público se ha disparado y hemos pasado de 440.000 millones a 1,2 billones en 2019. Probablemente nos vamos a ir, eso ya supone, suponía un 95-100% de deuda sobre PIB, entre que el PIB va a caer o está cayendo en 2010, venía escuchando en la radio que nuevas revisiones publicadas hoy, ya son superiores al 10%, entre que el PIB va a caer y que la deuda se va a incrementar bastante, pues nos vamos a ir probablemente a un nivel de deuda sobre PIB del 115-120%. Cuando decimos que tenemos un endeudamiento público de 1,2 billones, quiere decir que si dividimos entre el número de habitantes que tenemos en España, tocamos a 26.000 euros por persona. En el fondo es como si cada uno, porque el endeudamiento público es el endeudamiento del Estado, pero el Estado somos todos y normalmente la gente no es consciente de la gravedad que esto supone, que el Estado se endeude indiscriminadamente, porque al final somos nosotros los que estamos asumiendo esa responsabilidad indirectamente y, por ejemplo, ese dato, pues si lo dividiéramos de una manera per cápita, pues supondría que cada uno de nosotros debemos, además de nuestras, de nuestros préstamos, créditos e hipotecas privados, pues debemos 26.000 euros por persona en nombre del Estado, ¿no? Llegamos ya al final de la entrevista, Guillermo, si te parece, porque no quería acabar ya brevemente en un minuto, la perspectiva de cara al futuro, ¿cuál puede ser este medio año que queda? Bueno, al final va a haber unas divergencias brutales, yo creo que la crisis va a polarizar muchas cosas, la economía, riqueza y pobreza, los mercados financieros unos sectores con otros, unos países con otros, como en todo yo creo que la respuesta para las empresas, para los inversores está en ser súper ágiles y súper flexibles, estamos viendo como la tecnología sigue tirando del mundo, como la biomedicina o el cuidado sanitario, la higiene también está empezando, se ha convertido en una tendencia actual, hay otras tendencias que ya arrastrábamos de antes, la sostenibilidad, todo lo que tenga que ver con el envejecimiento poblacional está generando muchas oportunidades de negocio y de inversión, todo lo que tenga que ver con la movilidad urbana, aspectos ligados a la sostenibilidad, como decía, entonces hay muchas oportunidades y esta crisis está dejando a la luz muchas oportunidades, a nivel de economía real estamos ante un iceberg, estamos viendo solo la punta y lo que no sabemos es cómo de grande es el iceberg por debajo, lo preocupante sería que el iceberg fuera tan grande que nos rompiera el casco como le pasó al Titanic, entonces la clave va a estar en quien lleva el timón, que son los bancos centrales y los gobiernos con sus políticas monetarias y fiscales, pues cómo de ágiles y cómo de acertados son con esas medidas para separarnos o separar el barco en el que vamos todos del iceberg y también pues ver si son capaces de estimar el tamaño que tiene ese iceberg debajo. Hemos agotado el tiempo, muchas gracias Guillermo por haber estado aquí con nosotros y habernos acercado un poco a conocer más esos gráficos que demuestran al final también el efecto en la economía real. Muchas gracias. Muchísimas gracias Manuel. Nosotros continuamos, quienes estaban pendientes de la nueva puerta que hablábamos en la cita de hoy que se abría era la empresa zamorana Molendun Ingredients. En la anterior crisis arrancaron su actividad porque vieron que había una buena oportunidad en el mercado de los nuevos alimentos saludables. Ha evolucionado también para trabajar con las moliendas de legumbres y cereales para crear productos sin gluten o aperitivos nutritivos. Una manera distinta de ver, crear y utilizar la harina y también las moliendas de legumbres o cereales. Y de ahí viene el nombre, Molendun Ingredients. Está situada aquí, en un polígono industrial de la localidad zamorana de Coreses. Y pese a que está centrado en el mercado español, también se mueve en el extranjero. De momento aquí, pero estamos ya vendiendo fuera. Este tipo de harinas y de legumbres tienen bastante salida. Pero ¿cuál es su peculiaridad? Intentar, en primer lugar con las moliendas, buscar crear productos sin gluten. Snacks, guisantes, quinoa, entre otros. Todo con los ojos puestos siempre en los ingredientes. Han cambiado también los hábitos alimentarios. Llegan modas como el humus, por ejemplo. El humus se puede hacer de manera instantánea. Con estas harinas que están ya cocinadas, es cuestión de añadirles agua y un poquito de aceite y ya tienes el humus instantáneo. Y eso, pues puedes cambiar fórmulas de pastelería y fórmulas de panificación para que tengan un mejor valor nutritivo. Pero uno de sus puntos clave es la harina. Porque en lo que se quiere diferenciar de otras empresas del sector es en cómo tratarla. La cocinan. Se llama extrusión. Es una especie de ingrediente natural que sustituye a los aditivos químicos en cierta parte. Tampoco es algo perfecto, pero ayuda a tener etiquetas más limpias y que sea más fácil el formular con etiqueta limpia, que es lo que se lleva ahora. Y no solo consiguen cocinándolas mejorar la calidad nutritiva, sino también el sabor. Que cambias muchísimo el sabor, en el caso de las legumbres, quitas los componentes antinutricionales y los almidones absorben un montón de agua. Cosa que un almidón nativo no absorbe agua. Estos que están cocinados absorben un montón de agua y permite sustituir elementos que captan agua, como por ejemplo alginatos. Seis años lleva trabajando molendo un ingrediente en Zamora, pero nunca se habían encontrado con otra cosa parecida al coronavirus. Lo primero que notaron fue la gran demanda en los supermercados. No es bueno trabajar fuera de tu nivel de confort, vamos, porque bueno, es un poco complejo a veces. Y como otros negocios, se tuvo que adaptar, sobre todo con las nuevas necesidades de compra. El envasado de pequeño tamaño ha habido que envasarlo o multiplicarlo porque la distribución lo requería así. Han pegado un tirón tremendo. Con el objetivo de volver a la normalidad, Molendun seguirá, como siempre, buscando la mejor manera de tratar sus harinas y crear sus nutritivos productos. No quedarse mirando la puerta que se cierra también significa a veces reorientar completamente un negocio, resetearlo para coger nuevo impulso. Para esa tarea de reorientación empresarial también existen compañías que ayudan en ese proceso. Es el caso de Resetting Business. Resetting Business es una metodología para ayudar a las empresas a reconvertirse y adaptarse a este nuevo escenario en el que estamos todos. Para que las empresas puedan relanzarse, por eso este término de resetear, de volver a empezar, porque consideramos que es el momento de volver a empezar pensando de nuevo su propósito. Se han detectado muchas debilidades en las empresas o oportunidades de mejora y porque realmente hace falta una nueva forma de relacionarse entre las empresas y la sociedad. El confinamiento ha unido a estos tres consultores, cada uno con su propia actividad y negocio, pero la pandemia ha sido la excusa suficiente para juntar su experiencia en servicio de las empresas. La salida a la crisis tiene que ser más que nunca desde la sostenibilidad social, ambiental y económica. Tienen su propia metodología de trabajo que analiza, mide y traza un plan de impacto basado en el crecimiento económico, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, la producción y el consumo responsable y las alianzas. Es una metodología, es como una herramienta que tiene cinco pasos, que se llama Pathway, que realmente traducido en el castellano sería una hoja de ruta. Que tiene en cuenta, por una parte, el nuevo contexto en el que estamos ahora mismo, tiene también en cuenta los grupos de interés con los que se relaciona la organización o la empresa, porque esto también sirve para organizaciones. Tiene en cuenta también el modelo de negocio, cómo está configurado, cómo se ha visto sorprendido en esta emergencia sanitaria. No es tanto un tema de inversión, porque nosotros hacemos un acompañamiento como consultores, un análisis, estudio, sino que es mucho más lo que va a aportar realmente a las empresas y de cara a sus clientes y consumidores y a sobrevivir y a tener éxito en el futuro. Está pensado tanto para empresas cuya misión sigue teniendo sentido, pero desean adaptarse al nuevo contexto, como para las que su modelo de negocio está en tela de juicio. Para las empresas digamos que están surgiendo nuevas oportunidades y se están repensando muchas cosas, muchos propósitos, muchas misiones que tenían y que ya no son válidas. Hemos hablado mucho de competencia y yo creo que ahora el paradigma está cambiando hacia la colaboración. Juntos hacemos más las sinergias que aparecen en cuanto dos empresas que a lo mejor se complementan colaboran, llegan mucho más lejos. Alianzas que además deben ir dirigidas a la población. Tenemos que recoger todas estas nuevas necesidades de la sociedad, como puede ser también la digitalización e incluso la brecha digital, ese problema de desigualdad que nosotros también vemos. Queremos evitar, porque al final lo que queremos es que las empresas también miren a su alrededor y generen un impacto social positivo. En pleno proceso de darse a conocer a las empresas, Resetting Business no descarta captar clientes de Europa y América. Aunque partimos de nuestra localización un poco en Castilla y León, pero hoy en día es global. Nosotros hablamos distintos idiomas entre los tres y yo creo que eso también aporta valor añadido y el tema de unir experiencias realmente nos enriquece muchísimo a los tres. Nosotros queremos aportar, por supuesto, a las empresas y a la sociedad. Nos ha unido el convencimiento de que una sociedad mejor es posible y que se puede trabajar mejor. Así llegamos al final de este programa recordándoles esa frase del escocés nacionalizado estadounidense Alexander Graham Bell, que también diseñó uno de los primeros detectores de metales y se interesó por la aeronáutica y la producción de energía fotovoltaica y a través del metano de los residuos. A veces nos paramos tanto tiempo a contemplar una puerta que se cierra que vemos demasiado tarde otra que se abre. Hasta el próximo Valor Añadido. Que disfruten de una feliz semana.